Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, feliz día del periodista. Y bueno, como lo hacemos habitualmente todos los años, este año nuevamente queremos agasajar a todos los periodistas que realmente nos vienen acompañando en todas las gestiones que hacemos desde el banco, ya sea con notas o dando lugar a la actividad institucional que habitualmente realizamos. Es un sencillo acto en el cual queremos agasajarlos para que se sientan cómodos y que disfruten en este día tan importante que siempre están desarrollando su actividad con toda la verdad y la precisión que se necesita para desarrollar la actividad de periodistas. Así que, bueno, les quiero agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, bienvenidos acá al Banco Credicó para disfrutar este momento. Gracias. 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 Gracias.